y llegó la hora niña paquita que vamos a hacer niña paquita venía corriendo más que compartir una comida compartimos momentos con ella y pues cumpleaños una vez al año así que hay que aprovechar ahí de compartir estos momentos con niña paquita y con su esposo que está aquí así que mira ya están haciendo la preparación especial de los platos de geraldine y de que está con nosotros tranquilo eso aquí estamos echándole pura vida cabal exactamente a las cocinas oscuras de batman cocina artes culinarias el maestro de las artes culinarias entonces esta salsa es una vinagreta de tomate y esa base de tomate vinagre este limón limón un poquito de sal y es acompañable con todo tipo de ensalada y ahora viene el olor lo bueno el toque magic el batichurri el batichurri es lo que le da el sabor a la carnita no un beso está delicioso si está bien bueno le gustó niña paquita si está bien se repitió la comida entonces ahí tenemos los platos ya ahí están las tortillas gracias que bonita la presentación muchas gracias una, 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 una una tortillas si gracias ahí están miren la niña cuantas niña eh, ¿cuántas niña? dos una una, ok bueno entonces ahí estamos vamos a tomar asiento y vamos a ver las impresiones de wikigi vamos a ver en estos momentos los altos mandos de naciones unidas a evaluar batman al confesionario los huesos del maestro si, correcto mmm mmm así geraldine, rancy, rancy, rancy batman al confesionario jajaja tiene un toque de chilito bien rico es chile es el ajo, es el ajo el que le da el picante es el ajo no lleva chile pica un poquito para hacer la verdad es que no era mi panadara ajá vieron que había una gaseosa por allá ya me dijo que estaba una gaseosa por allá ahí parece que está buenísimo la verdad que sí muy rico ¿qué le ha parecido? no, no tanto de ahí no, está bueno es muy tolerable, tolerable es un piquín piquín rico, piquín rico el batichuli de batman el batichuli de batman cocinero pasó la prueba pasó la prueba pasó la prueba ¡eso! y el público dice ¡oh! pero dime, pasó la primera prueba dijo la primera, faltó la segunda falta la segunda a ver señorita me gustó bastante ¿qué cosa? ¿todo? 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 ¿quién es todo? jajaja ¿aprueba? ¡aprueba! ¡eso! ya tenemos ya 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 tenemos ahí el apoyo de la señorita ¿Colo Fox? ¡Colo Fox! ¿qué es eso? ¿que es? ¿que es? ¿Colo Fox? ¿colo vio un programa? sí bueno, habían cinco hijos pero era Colo Fox y bailaban jajaja jajaja bueno, ahí tenemos ahí la salsa con el chimichurri no hay gatitos la ensalada más bien ¿quién ya hizo? la jefa, la patrona sí, ya probó la salsa con el chimichurri no, pero ha probado ahorita falta la carne no ha probado la carne no, ahorita voy con esa eso, espérate, espérate todavía no es Colo Fox todavía no es Colo Fox los Colo dan de sus pesos jajaja jajaja vamos a ver ahorita está sintiendo cómo está la carne si está suave, jugosa efectivamente está suave y no me dificultó comerla ni cortarla jajaja vamos a ver ahora eso bien rica la que ve ¿sí verdad? ¿segura? sí rica ¿está rica? ¿segura? ¿segura? por la cámara por la cámara jajaja la presión del público la presión del público no, en serio está bien rica ok, perfecto Colo Fox pasas a la siguiente ronda pasas a la siguiente la siguiente prueba viene con comando con las costillas las costillas y por último cerramos la final con Castor que es tacos al castor dice tacos al castor vamos a ver ahora las inspecciones de Raybon Payne de lo último que faltaba que probar vamos a ver Raybon Payne ok vamos a ver Raybon Payne animator yo creo que lo que más le ha gustado es la soda jajaja jajaja y las tortillas la soda está bien buena ¿verdad? la Coca-Cola sí, la Coca-Cola no sé cómo va a ser ¿cómo? vamos a ver vale, vamos a ver vamos a ver es la mierda música épica tan 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 si flipé a la hija flipé aela flipé es un perreo está bastante buena está bastante buena te gusta? aprobado Polo Fox doble no, no ayy enséñale mi hija ¿Cómo se hace? Yo sé que puede Póngale al público No, pero ahorita está comiendo Está comiendo Comando, Lesslie No, no es así ¿Cómo no es así? No, eh Enseñanos los pasos Vamos a ver Ahí está, vaya Ahí va la maestra Es aquella que le hacen así Dale, ¿cuál es? El chico de la mochita ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Yo puedo también? Dale, dale No, Jason No, no Se enredó ¿Cómo no es así? Aquí, aquí Tienen que pasar las manos detrás de todo Aquí de la batuta, ve Ya, dale ¿Cómo es? Es que no, no quedaría bien ¿Por qué? Jason aprendiendo a bailar Ah, que tiene su toque Como que remando está ahí Entonces ese es el Es que cada vez cambia la posición de las manos así Ajá Es que yo le hago aquí ¿Y acá? No hombre, sin moverse Solo las manos nada más Dale, dale, dale Ahí está hablando No, 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 no Yo porque estaba viendo a la niña La fabita fue de bailar, yo no Ahorita ya recargamos las baterías con mi chocolate Es eso Con el poder del chocolate, bailando Es que eso me da mi energía para otras cosas Para... Ah, no, 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 no Para el maní que lleva La sopa triple saldo ni coquillas le hace Pero el chocolate... La carne triple saldo La sopa, ahora que la mencionaste, es buena Muy buena Sí, sabría bien muy buena Está bien rica Bueno, entonces vamos a ver Con estas imágenes de la carne Vamos a la siguiente Toma Bueno, llegó la hora La hora más dulce Más happy Así que para todos acá Opentidor Opentidor Ahí está, ahí está Y el otro lado no hay open Levante, levante Ahí está Uy, 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 cuidado Aquí está Es que reparte y reparte Le toca la mayor parte, pues claro que sí Venga la cumpleañera acá Venga para acá Es que hoy van a ver Lástima que gemegue Venga para acá don Julio Esta es la candela simbólica Vaya Vaya pues, miren Vamos a tirar el cueto Ahí está, miren, aquí estamos Aquí estamos ya Con la cosa loca esta Con la cosa loca esta ¿Cómo se llama? Haciendo que agarras fuego y eso No, este son las luces Y ahorita las luces ¿Qué pide deseo? Uy, se está quemando El cuchillo Para poder Se acabó Se acabó Se acabó la cora Se acabó la cora ¿Dónde quedó? No, pero le gustó Cámara le gustó Otra vez ¡Otra vez! Hey, pero Jensen Dicen que no estaba grabando Que tienen que arrepentirlo ¡Ah! No había Ahora Ahora los jueces Los jueces No, a ese El juez la ha cantado Y no, y don Julio Vamos a cantarle Va pues a la cuenta Estas son No, eh, eh ¿Cuál es la? El sapo verde Sí, el El sapo verde Ahí vamos Tres Uno Dos Tres ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños niña Paquita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Eso! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedazote! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Ahí está! ¡Que sople! ¡Sople! ¡Mordida! 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 ¡Oh no se puede! ¡Eso! ¡No! ¡Hoy falta! ¡Cortadita! 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 ¡Vaya! ¡Macheteada! ¡Vaya! ¡Ahí después lo arreglan ustedes! ¡Vaya! 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 ¡Eso es para los niños! ¡Vaya! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Miren! 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 Les voy a contar algo de lo que acaba de decir ella. Ella acaba de hacer un augurio. ¿Augurio? ¡Augurio! ¡Mirad viejo! La manzana le está dando. ¡Ya! ¡Ay! 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 Va a pasar de llamarse Julio a Adán. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ella ve! ¿Sabes que por ahí está? ¡Ay! 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 ¡Mire usted! ¡Es que según el personaje así es! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya usted! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya repartiendo! ¡A Don Julio! ¡Vaya repartiendo! ¡A Don Julio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tome! ¡Eso! ¡No! ¡Pero dígale! ¡Vaya mi amor! ¡Vaya! ¡Aquí está el paquito! ¡Vaya! ¡La manzana! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya paquita haga una cosa! ¡Vaya! 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 No, 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 no le quito nada, no le quito Vaya, vayas, vayas Ay vean ustedes como... Mire, le voy a explicar algo ni a Paquita Usted le dijo a Jason, Jason pónganle la candelita al pastelito y casi la... Mira está por aquí, lo encerró Una perforación es eso, un pozo Está bien rico Feliz de 17 al cuadrado 17 años No, al cubo Al cubo Es que los 15 años o 17 años de niña Paquita estamos acá Entonces después de esto amigos Vamos a tratar de ver si hacemos una transmisión en vivo ¿Verdad? Para que todos ustedes saluden a niña Paquita Bueno, de esta manera damos por culminada la celebración de... el aniversario de natalicio de nacer de niña Paquita ¿Qué? ¿Natalicio de nacer? Sí, eso lo dijo un efeméride ex presidente de la república ¿Verdad que sí? Saludos al profe Ahí estamos, dale like No te olvidamos vaquero A la próxima A la próxima Bueno Y con las imágenes de niña Paquita comiendo Nos despedimos Nos despedimos Y nos vemos en un próximo video Vaya, gracias, gracias Yo les agradezco Oye, les agradezco de que han estado con él Se han propuesto por traerme mi pastel Mi almuerzo Me lo han celebrado como nunca La verdad Entonces, yo estoy agradecido con todos Con todos ¿Verdad? Así es que Dios les va a dar bendiciones por eso Y el pastel está bien rico Está bien bueno No No ¿Más? No Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales Solo búscanos como el youtubero salvadoreño O si no, te lo dejamos en la descripción de este video Si te has perdido alguno de nuestros videos A continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura Solo debes darle click al que más te guste Y recuerda, si el video te gustó dale pulgar arriba Suscríbete y comparte con tus amigos No olvides darle doble click a la campanita Y así poder seguir disfrutando junto a nosotros Y nos vemos en el próximo video reportaje